El Departamento de Educación de Rengo, a través de sus programas de apoyo curricular, extraescolar y bibliotecas CRA, te invita a participar desde tu casa en un entretenido concurso. Dale vida a tu personaje favorito. Puedes participar si eres estudiante de educación de párvulos, educación básica, media o educación de adultos de establecimientos educacionales de la comuna. ¿Cómo participar? Realiza una expresión artística de tu personaje favorito de la literatura, cuento, cómic, leyenda u otro. Debes plasmar tu elección en una creación personal a través de un dibujo, escultura, maqueta, collage u otra. La técnica es libre. Puedes utilizar la que más te guste. Una vez lista tu creación, toma una fotografía y envíala en formato JPG o PDF a los correos indicados en pantalla. No se puede copiar la ilustración desde un texto ya que se evaluará la expresión artística y creativa personal. Junto a la fotografía, agrega tus comentarios sobre el personaje, nombre y la obra a la que pertenezca. Además de tus datos personales, nombre, apellido, establecimiento y tu curso. Podrás acceder a fantásticos premios. Encuentra las bases en daemrengo.cl